Ante el atraso del gobierno en el pago de subsidio a los transportistas del sector público de pasajeros, que ronda entre los 7 y 9 meses, los empresarios han pedido que se aumente la tarifa. El pasado 13 de octubre, representantes de la Mesa Nacional de Transporte solicitaron de nuevo liberar la tarifa, que rondaría entre los 65 y 70 centavos de dólar. Por decreto legislativo, el gobierno debe entregar 500 por bus y 250 por microbus. Los empresarios han denunciado, desde inicio de este año, el atraso de ese pago y que eso los ha asumido en deudas con los bancos. Este lunes 30 de octubre, el titular del MOP, Romeo Rodríguez, cerró la puerta a un aumento de la tarifa. Dijo que no está en discusión. O una tarifa técnica para ellos es incrementar la tarifa y cobrarle más al usuario. Para nosotros el tema de incrementar la tarifa no está en discusión. Claro, todos estos temas se pueden visualizar de otra forma. Para los empresarios la situación se vuelve más complicada porque afirman que el rubro ya no es rentable, debido a que las personas usan aplicaciones digitales para trasladarse como Uber, Indriver o Taxis Piratas. Los empresarios han buscado al gobierno para instalar una nueva mesa de diálogo para tratar el tema del subsidio, pero afirman que no han tenido respuesta. A finales de septiembre, los empresarios denunciaron que el MOP les obligó a prestar sus unidades para trasladar personas al desfile cívico del 15 de septiembre que organizó el gobierno. Tras esa denuncia, la comunicación entre ambos bandos ha sido nula, dijeron los empresarios. Con información de Graciela Aguilar, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.